¿Sabes por qué estás aquí, hermano? No lo sabes. ¿Por qué Dios lo ha dispuesto así? El asesino dispara sin preguntar. Pero el justiciero quiere saber el por qué primero. Solo digo que están pasando cosas y por ahí hay mucho sapo, mucho preguntón. A la menor cojudez los oficiales arrugan. Tú los conoces. ¿Y la amnistía? No, no, nada, nada. Eso va a seguir. Tú tranquilo. Las cosas ya no son como antes. Ya no somos héroes. No podemos cagarla. Tenemos que ser invisibles. Él te dará su espada para que combatas a su lado. Él tiene una misión para ti. Vamos. Perdóname, señor, por tanto daño que he causado. Por tanta gente que he lastimado. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Perdóname, perdóname, perdóname. Eres malo. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. No tengas miedo hermano, no tengas miedo Por más que intentes huir el que ha elegido No tengas miedo hermano, no tengas miedo